Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de colecciones, frases y diversión. Y bueno, ya se acabó. Tentitán's Go! y Flows en Río. Está una nueva promoción en McDonald's que es Furby's Connect. Ahora, antes de empezar, esta cajita de aquí, daban en 2015. Es la que más me gusta, es la cajita estándar. Pero bueno, ya la quitaron. Después daban esto durante el 2016 y un poco más del 2017, esta cajita estándar. ¿Qué me refiero con decir estándar? Pues que la daban cuando no tenían ninguna promoción o cuando estaban dando juguetes repetidos en McDonald's. Y ahora están con esta nueva cajita estándar que es un Happy Inventor. Ahí está en diferentes poses el Happy Inventor, como una banana, Happy Pintando. Y bueno, algunas cosas. Y bueno, esta es la cajita que están andando ahora de Furby's Connect. Ahí podemos ver todos esos. Dice que son los nuevos Furby's que van a salir durante esta colección. Ahora, yo les voy a mostrar los Furby's. Son básicamente unos peluchitos, pero no les voy a abrir. Solamente les voy a mostrar sellados. Ahí está la bolsa de lo que fui a McDonald's. Y bueno, tenemos un Furby. Aquí está uno. Son básicamente peluchitos. Unos peluchitos ojonos. Aquí está otro. Son ocho en total. Aquí tenemos la bolsa para que no haga sombra. Aquí está otro Furby. Les digo, tengo la colección completa de ocho. Aquí hay otro Furby. Uno medio azulito. Otro más, otro más, otro más. Otro más. Ahí están. Unos peluchitos. Sí están bonitos, pero hubiera preferido otra cosa para este mes. Otro peluchito. Y finalmente, otro peluchito de Furby's. Ahí podemos apreciar entonces la colección completa de Furby's Connect. Como les dije, no les voy a abrir. Prefiero conservarles, de momento al menos, prefiero conservarles así. Ahí tenemos un acercamiento. Bueno, para que ustedes los vean y los disfruten, ¿no? Ahí está otro. Por aquí está otro. Creo que el amarillo es el que más me gusta. El amarillo y el rojo. Y bueno, hagamos la ventera de ecuador. Amarillo. Azul. Y rojo. Ahí está, Furby tricolor. Bueno. Este ha sido un video muy rápido de colecciones, frases y diversión con la colección completa de Furby's en el mes de octubre de 2017. Y bueno, voy a seguir viendo Indiana Jones. Y a ustedes les digo chau. Síganme y suscríbanse. Síganme y suscríbanse. Y bueno, voy a seguir viendo la última pregunta. Gracias por ver el video.